Como saben, desde Mundo Digital y Málaga 24 Horas Noticias de vez en cuando le damos información sobre lo que ocurre en el mundo 2.0, en las redes sociales y demás. Sobre todo porque, bueno, no es oro todo lo que se luce. Esas ofertas que encontramos en las redes, esas propuestas de negocio, o esas ocasiones de hacerse millonario, pues la verdad que es que en muchos casos casi que no las creemos. Y luego pasa lo que pasa. Nosotros, en ese afán de que ustedes tengan una idea de lo que ocurre, sobre todo si acaban de empezar en este mundo digital, pues intentamos en cada programa explicarles un poquito sobre qué se cuece en el 2.0. Esta semana contamos con la presencia de una persona que está muy involucrada en estos temas, es decir, en el tema de timos, estafas, delitos informáticos y demás, tanto en la vida digital como en la vida analógica. Se trata de Juan Antonio Donel. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Encantado de estar a tu lado. Bueno, Juan Antonio es inspector jefe honorífico de la Policía Nacional. De hecho, muchísimos años de servicio. Muchos años, sí. Y sobre todo es un policía muy mediático. De hecho, él mismo se llama el poli mediático, porque seguramente algunos de ustedes los conocerán, pues, de sus apariciones en canales nacionales, en canales autonómicos y demás, en distintos programas muy conocidos. Precisamente hablando de estos temas, ¿no? Incluso también de los analógicos, como digo, de la vida, vamos a llamarlo más real, menos virtual. Juan Antonio, ¿cómo está el patio, digitalmente hablando? Me encanta tu planteamiento, porque estamos dando un servicio público. Estamos advirtiendo a la gente de algo que, con la rapidísima evolución que ha tenido la tecnología, a las personas se les olvida. El mismo tipo de delitos que se cometen, perdón, en la vida real, se cometen a través de las redes. Con un agravante que en la red nos pilla más desprevenidos, estamos en nuestra casa, hemos bajado la guardia y, además, creemos que todo lo que viene, como nos sorprende, como nos da muchas satisfacciones, pensamos que todo es bueno. Ojo, en este mundo hay de todo y el malvado está detrás de cada esquina y también detrás de cada programa o detrás de cada oferta, como tú has dicho, en las redes. Claro, además hay que añadirle, Juan Antonio, la velocidad de cambio, ¿no? Porque antes si había una estafa tradicional, bueno, esa, digamos, estaba bastante tiempo en marcha y luego a lo mejor cambiaba algo, pero ahora en las redes y en el mundo online puede cambiar de día para otro, ¿no? Y engañarte por otro lado. Bueno, sin que sea llevarte la contraria, te diré que el timo de la estampita lo están dando ahora mismo en más de un pueblo y en más de dos, pese a nuestras advertencias continuas. Pues sigue cayendo la gente. Sigue cayendo la gente. ¿Por qué? Porque la ambición humana no conoce límites. Y esto ocurre también. Hay unas estafas muy sofisticadas a través de Internet que son verdaderas copias de la vida real, pero que son un timo de la estampita planteados desde el punto de vista tecnológico. Yo estuve viendo uno el otro día, para comentártelo, y es precisamente, aparece normalmente cuando estamos navegando por páginas, el de Internet, y aparece un anuncio, un anuncio de un señor que dice que se está haciendo millonario, pero vamos, millonario, con 12 millones de euros ya en el banco, cada mes gana aproximadamente 600.000 euros, y eso es porque está invirtiendo en un tipo de negocio, entre comillas, que no te va a costar nada, un vídeo 20 minutos, no te dice nada, no te dice nada, totalmente gratuito, y cuando vas a inscribirte, te piden ya que te den el número de la visa y que invierta 250 euros. Y ahí la gente cae. Vamos a recurrir a la frase tan conocida, y perdón que te interrumpa, de que los duros a cuatro pesetas no existen. Pero cuando nos lo plantean, pues por ejemplo, con las estafas tradicionales, desde un punto de vista que conmueve, me parece que este hombre padece una enfermedad y lleva ahí unos papelitos, le timo la estampita, bueno, ¿quién cae en ese momento? No, la ambición te ciega. Igual pasa con los juegos online, no todos son timos, ojo, hay de todo, pero es verdad que la cantidad de personas que pueden entrar en un momento determinado en la red, permiten al estafador que un porcentaje mínimo ya le repercute tremendamente en los beneficios, y por lo tanto insiste, insiste y logra estafar a muchos. Ya, de paso, no olvidemos todo lo que se refiere a la cuestión de atractivo desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista pedófilo, que ahí ya entramos en un mundo tenebroso, donde a los propios compañeros que están en la unidad de delitos tecnológicos les sorprende y les estremece a ver las barbaridades que en el mundo de la pedofilia se están cometiendo a través de Internet. La unión entre el mundo, vamos a llamarlo digital, y el mundo analógico, está muy relacionada, me refiero, tú puedes caer en una estafa y de camino estar cometiendo un delito. Por ejemplo, el típico mensaje de que te van a ingresar dinero en tu cuenta, que tú luego la ingresas en otro lado y te quedas con un 10%, es decir, ahí hay repercusiones penales, ¿no? Es decir, que no solamente puede ser que nos estafen, es que encima nos metan en la cárcel. Claro, es que el propio juez, cuando llega el denunciante, se plantea en más de una ocasión, sin no procesar también al denunciante, porque ha habido un ánimo, un ánimo de beneficio económico, un ánimo económico espureo. Es decir, esa persona que a la vez puede sospechar que la están estafando, como a su vez puede ser cómplice del estafador o puede perjudicar a terceros, entra en el juego. Entra en el juego sin plantearse que el juez le va a preguntar, oiga, mire usted, si no hay engaño suficiente, usted ha colaborado a que el delito se cometa. O sea, que hay que tener bastante cuidado. Voy a ponerle un ejemplo de ese tipo de mensajes. Ahora ha cambiado, porque realmente ha sido siempre el príncipe heredero de un país africano, pues que necesita mover el dinero desde allí, pero como no puede, por su ley... Las cartas nigerianas. Exacto, las cartas nigerianas, que te van a pasar un millón de euros a tu cuenta bancaria, tú te quedas con el 10% y esa es la ingresa donde ellos te dirán. Ahí ya has caído. Has caído. Pero es que ahora hay una versión nueva, que ya es de risa, y la gente cae. ¿La del astronauta la conoces? No, eso no la conoce. Bueno, pues resulta que un somalí o nigeriano, que está en la Estación Especial Internacional, lo mandaron también allí, pues resulta que el gobierno no tiene dinero para traérselo. Entonces la familia tiene el dinero, pero ellos no pueden aportar el dinero al gobierno. Entonces lo que van a hacer es, te van a dar el dinero a ti, para que tú, con ese dinero, hagas la gestión para que bajen al astronauta, que el pobre llegue a allí, imagínate... Qué sofisticado, qué sofisticado, qué sofisticado. Bueno, ¿dónde está el delito? Es decir, tanto la carta nigeriana como la del astronauta, que uno dice, hombre, si yo a mí me ingresa un millón, si me lo has ingresado, es verdad, y yo me quedo con un 10%... De entrada, pero de entrada hay una cosa, hay un delito contra la hacienda pública. Exacto, porque tú tienes que aflorar ese dinero y justificar su procedencia, porque hoy se controla muy mucho el blanqueo de capitales. Claro. Pero es que además hay otra cosa que es muy curiosa, que es que la gente no se posiciona en el sentido de ver que detrás de todo eso puede haber incluso un riesgo físico, porque no es la primera vez que esos estafadores nigerianos se han presentado en la sede de la empresa y han estafado a empresarios que yo conozco en Málaga, que luego no se han sentido decididos a denunciar porque saben que ellos iban a cometer... Sin decir, no, pero ¿nos puedes poner un ejemplo? No, 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 no puedo... No, no, si digo ejemplo... No, no, es que este hombre sí llegó a decir, bueno, pues no me importa, me arriesgo a que la policía, los jueces o Hacienda me metan manos, pero yo quiero acabar con esa gente. O sea, que más o menos es lo que estamos diciendo. Efectivamente. Hizo caso a una propuesta de ese tiempo. Sí, es que cuando tú crees que has cometido un delito y colaboras con la justicia, siempre, desde el fiscal hasta el juez, la propia policía, etcétera, te va a aplicar la ley, pero desde otra perspectiva diferente al que es un delincuente profesional. Tú has tenido ese mal momento, lo reconoces, colaboras con la policía y siempre hay dentro de la realidad una serie de recursos para que tu condena sea la mínima posible. Bueno, en este primer programa hablamos más sobre cartas nigerianas y similares, ya en próximos programas hablaremos de otros tipos de estafas. Pero, ¿qué recomendarías tú precisamente? Bueno, ya sé que no hacer caso, evidentemente, pero si tú eres la víctima de un intento de estafa de esto, ¿debes de hacer algo? Es decir, ¿debes de sencillamente borrar el mensaje, ponerlo en comunicación de alguien o hacerle caso? Claro, ocurre lo siguiente, que mucha gente en un primer momento es bien pensada y la ambición de conseguir un dinero de una forma tan sencilla les ciega. Pero yo creo que lo que sí exige cualquier propuesta de cualquier tipo, propuesta de trabajo, propuesta de colaboración empresarial, como tú has dicho, de inversión, tal y cual, exige un momento de reflexión. Pon distancia. Pon distancia entre ese instante en que te está cegando la oferta y tu reflexión posterior. Si pones distancia, tomarás una medida adecuada que puede ir, y esto es muy humano, desde borrar y olvidar que eso ha pasado, hasta por el reconocimiento de la policía. Siempre hay un amigo, y además, recuerdo, y esto es así, que la policía cualquier colaboración anónima va a mantenerla en el anonimato, salvo que llegue el momento del juicio y sea imprescindible su testimonio, en cuyo caso se le aplica el perfil de testigo protegido y queda su identidad reservada. Ajá, con lo cual no hay mucho riesgo en eso. Antes hablaba del riesgo que sí hay, por ejemplo, un mundo determinado, pues de hacer caso a una carta de esta, hacer el proceso, que haya algún problema y se te pueden presentar, ¿no? Claro, es que la coacción está servida. Entran por tu puerta tres nigerianos de estos, perfectamente entrenados, son actores maravillosos, van perfectamente ataviados, tienen un lenguaje fluido, saben idiomas, tal y cual, pero también te dejan caer de una manera más o menos evidente, que no van a admitir que te salgas ya del engaño y que te puede ocurrir algún accidente. O sea, que la cosa tiene, que no hay que hacer ni caso a este tipo de cosas. Hay que tener muy presente eso, yo recuerdo un caso también de un empresario y un profesional de alto fuste de Málaga, que le iban a comprar la casa por un montón de millones, se citaron con él en un hotel prestigioso y en ese hotel, supuestamente, estos individuos estaban alojados y no era verdad, lo que habían hecho es ir al bar. Entonces, me llamó él por teléfono justo cuando iba a entrar a la cita, dice, esto me lo han planteado así, digo, ve a la cita y diles que estás esperando a un amigo policía que va a conocerles porque tiene también una casa que vender. Automáticamente estos señores se fueron, él fue a recepción para proporcionarme los datos reales del registro en la recepción y jamás habían estado registrados en ese hotel. O sea, que hay que tener mucho cuidado, evidentemente tú ya estás hablando de la parte que no solo digital, sino saca un aviso no solamente a aquellos que reciben la cartita nigeriana, sino a las visitas. Es que eso empezó por una página web de una inmobiliaria internacional de alto fuste. O sea, estamos hablando de que hay que tener cuidado mucho más allá de la cartita nigeriana. O sea, cualquier propuesta de negocio internacional sobre todo, mejor que se asesoren, ¿verdad? Absolutamente. Perfecto. Juan Antonio, la verdad que habría un montón de cosas más que hablar aquí, pero es que el tiempo, bueno, por supuesto, no hace ni falta que lo pregunte. Hay temas también interesantes que pueden afectar a la familia, a los menores, a los profesionales, puestos de trabajo también falsos. La suplantación de identidad, la tratamos el otro día en otro sitio y es un delito, la gente cree que no. No, yo pongo la foto y me hago pasar por fulanito de tal. Ojo, eso es delito. Bueno, pues yo creo que no estaría de más que contáramos también a nuestros tres espectadores esas cositas para que tengan una vida un poquito más segura también en la digital. Eso es para mí una obligación. Lo bueno es que estamos mezclando los dos campos, es decir, el mundo digital y el mundo, vamos a llamarlo real, entre comillas, que tan real es uno de otro. Porque la gente cree que su hijo en su habitación con el ordenador no corre ningún riesgo. Claro que no corre. Es igual que si estuviera en mitad de una calle solitaria a las cuatro de la hora. Su hijo o el padre o el abuelo, evidentemente hay trampas para todo. Hombre, hombre. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Y volvemos a hablar en breve aquí en Mundo Digital, en Málaga 24 Horas Televisión, de estos temas que, como saben, no solo están a la orden del día porque llevan muchos años, sino que cada día son más sofisticados y que incluyen riesgos mucho más allá de la estafa.